Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo muy importante en el que vamos a hablar de GTA Online y de Red Dead Online por eso mismo, si conocéis a alguna persona, alguien, lo que sea que pensáis que puede servirle este vídeo os invito a que se lo compartáis y así pues que pueda enterarse todavía más gente también que si este vídeo os gusta que le deis like y que os suscribáis si aún no estáis para más contenido entonces, vamos a hablar en este vídeo chicos de GTA Online y de Red Dead Online porque básicamente Rockstar está de agradecimiento por cómo han ido funcionando esos dos multijugadores en el pasado año 2019 y es que en 2019 ha sido bastante bueno para esa compañía, como puede ser GTA Online que bueno, ya sabéis que ha tenido muchísimas actualizaciones los pasados años de hecho creo que este va por el séptimo año ya, si no recuerdo mal y pues bueno, la última actualización del casino y del atraco al casino y demás ha hecho que tenga una base de jugadores increíble y creo que alcanzó una serie de récords que no conseguía desde que se lanzó el juego también ha hecho que muchísimos youtubers vuelvan al juego ha vuelto a animar mucho ese online y bueno, pues obviamente están bastante contentos en ese sentido y luego Red Dead Online por el otro lado ha salido de la fase beta muy larga bajo mi punto de vista, pero bueno, ha salido de la fase beta en torno a mayo y luego sacó los nuevos roles, los tres primeros que sacó el cazarecompensas, el coleccionista y también teníamos el comerciante y luego ya salió en diciembre el DLC de Moonsigners con el nuevo rol de licorista ellos mismos mencionan tal cual como os lo voy a decir que estos son los cuatro primeros de los muchos roles que va a introducir Red Dead Online en un futuro y por eso mismo también en diciembre consiguieron un pico de jugadores muy bueno y muy alto en este multijugador por esas dos razones que os estoy diciendo, tanto el GTA Online como el Red Dead Online están de agradecimiento y nos van a dar una serie de bonificaciones por lo contentitos que están, ¿vale? de cómo hay esos dos multijugadores bajo mi punto de vista, el más importante se encuentra en GTA Online y por eso mismo pienso que tenéis que conocerlo y es que en GTA Online nos van a dar dos millones de dólares que bueno, la verdad es que ahora mismo en GTA Online con la inmensa cantidad de cosas que hay dos millones tampoco os queden para demasiado pero sí es verdad que entra bastante bien y para poder conseguirlo es absurdamente fácil es que no tenéis que hacer prácticamente nada y por eso mismo pienso que tenéis que conocerlo tenéis que entrar en un periodo de dos semanas, ¿vale? o sea, primero una semana y luego otra semana en alguno de esos días para poder conseguir los dos millones, ¿vale? exactamente, si entráis entre el 30 de enero y el próximo 5 de febrero optaréis, o sea, optaréis no conseguiréis el primer millón, ¿vale? o sea, simplemente entráis, dais una vuelta con el coche matáis a alguien y salís y la siguiente semana, del 6 al 12 conseguiréis el segundo millón muy sencillo, como habéis visto pero también en Red Dead Online también vamos a tener beneficios y es que vamos a tener un regalo en el que vamos a poder conseguir el revólver de Scofield gratis el Barmint y bueno, pues un paquete de munición en el que nos van a dar, por ejemplo, munición de pistola de alta velocidad de repetidor express de escopeta bueno, unas cositas más bastante interesantes y luego también nos van a dar un kit para el caza recompensas y es que entre el 4 de febrero y el 10 de febrero vamos a poder conseguir una licencia de caza recompensas gratis así que bueno, si conocéis a alguna persona que todavía no ha jugado al Red Dead Online este es el momento para que pueda entrar a jugar y esto sería todo chicos quería comentaros esto luego también hay una actualización de Red Dead Online pero bajo mi punto de vista tampoco es que sea demasiado importante de todas formas os la voy a dejar en la descripción por si la queréis leer vosotros mismos y también quería comentar una última cosa y es que comentan los de Rockstar que este próximo año 2020 van a introducir unas cuantas cosas bastante chulas por ejemplo en GTA Online lo próximo que van a introducir son carreras con los nuevos vehículos que han introducido y en Red Dead Online seguirá creciendo a medida que expanden el concepto de todo el tema de las persecuciones fronterizas y los nuevos roles que van a ir introduciendo así que nada chicos espero de verdad que os haya encantado este vídeo y sobre todo espero que os haya servido un like os lo agradecería muchísimo y nos vemos próximamente hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!